¿Hay alguna restricción en cuanto al área de vuelo? Ahorita lo vamos a mencionar. Después vamos a considerar dentro de esa línea a la otra línea de rodaje, el área para puesta en marcha, por favor. Puesta en marcha o pruebas. Esta área para puesta en marcha o pruebas, porque luego hay unos que están haciendo pruebas acá, y va pasando gente y no sea que se les vaya el avión y puedan lastimar a alguien. Y ya para el área del piloto que va a operar en vuelo, ya sería esto, pasando esta línea. El área es muy amplia, se ve chico, pero ya cuando vean ahorita es muy amplia. ¿Cómo vamos a estar trabajando? Vamos a restringir el sobrevuelo sobre toda esta área. Vamos a estar volando patrones, bueno, ya defendiendo el viento, ya sea por aquí, por la derecha o por la izquierda, pero en esta área. ¿Por qué? Porque esta área va a ser nuestra área que vamos a trabajar para el día de la exhibición, ya que las gradas se van a encontrar en esta altura más o menos, y la exhibición tiene que ser en esta parte. Ahora sí que vamos a tener desde hasta acá, hasta acá para esperar. De aquí a acá, esta esquina son 300 metros. Entonces, súbele acá los 50, los 50, tenemos 400 metros para, si no, o sea, ustedes mismos no se sientan presionados porque no se sientan presionados. Porque déjate de besar en esta parte, o sea, es por su comunidad, puede avanzar más adelante. Y en caso de alguna emergencia que se les haya presentado, pues tenemos ahora sí que bastantes áreas de área verde. Pero claro, de preferencia en estas, evitar hacerlo de estas partes, que no sea que el avión llegue a mirar para estas partes y pueda caer sobre algún vehículo o alguna persona que se sienta. Sí, ahí va a estar todo. Aparte de que toda la persona, todas las personas van a estar en esta área, toda esta área que va a ser las gradas